Sujetos desconocidos dejaron cuatro bolsas con personas descuartizadas adentro de un costado de la carretera Panamericana a la altura del municipio de Villagrán, en el estado de Guanajuato. Extraoficialmente se hace mención que los restos humanos podrían pertenecer a los cuatro policías levantados en aquía entidad por presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con reportes, además de la localización de las cuatro bolsas, fue hallada también una cartulina y una manta con un mensaje alusivo a una organización criminal. En internet circularon varias fotos del hecho, en ella se puede ver claramente las cuatro bolsas presuntamente con los cadáveres descuartizados de varias personas en su interior.